Se imaginarán ustedes toda la noche porque siempre, según lo que escucho yo, le voy a preguntar enseguida, existe el temor de una, podría decir, una contraofensiva, ¿no?, para tratar de retomar la sede gubernamental. Porque eso es el temor de alguna manera. Y le decía recién ya en un reporte anterior, me recuerda tanto, gobernador, como hace cinco meses, acá tuvimos, marzo creo que fue, comienzo de marzo, pero calcada, de yabú parece esto, con la diferencia de que ahora parece que hay más destrozos. Muy buenos días, Dante, a toda la teleaudiencia, así mismo. Fue la primera semana de marzo. Tuvimos realmente ayer un día muy difícil, desde el viernes por la noche, donde un grupo de concejales departamentales y personas ajenas a la institución, como ya de público conocimiento, se apropiaron, se ha creado una situación de hecho, de venir a acopar físicamente la institución. Y a partir de ahí comienza una manifestación, un reclamo, un repudio de toda la ciudadanía, del departamento del Guayra, de todos los partidos políticos. Hasta que el día de ayer, habremos estado aproximadamente, no sé, dos mil, tres mil personas, la gente ingresa al recinto de la gobernación y me traen, me hacen ingresar nuevamente al departamento. ¿Cuál es la situación actual, don Robert? ¿La situación actual, me decís físicamente o jurídicamente? ¿No, completo, jurídicamente sobre todo? Jurídicamente la situación es la misma que se viene viviendo a partir del 24 de mayo. ¿Muchas debilidades entonces? No, no hay una debilidad jurídica. Lo que pasa es que cuando personas que tienen la fuerza pública, digamos, a disposición suya, aprovechando que uno se encuentra fuera de la institución a las tres de la mañana, o sea, si vos no estás en tu casa a las tres de la mañana y tienes unos ladrones, es imposible que uno quiera culpar a una cuestión jurídica acá. Hay una cuestión de hecho, de unos vándalos que vinieron a apropiarse de la institución por 72 horas aproximadamente y la ciudadanía, el departamento se levantó y finalmente retomamos físicamente la institución. Ustedes vieron y bueno, los golpistas salieron corriendo, huyendo como ratas. ¿Cuándo termina esto, gobernador? ¿Cuándo terminaría esto? Yo espero que pueda terminar lo antes posible. ¿De qué depende que termine? Y depende de la voluntad de que nos sigan atropellando las instituciones, depende de la voluntad de que respeten las leyes, respeten a las autoridades legítimamente constituidas. Gobernador, me decía usted, ¿cómo hacer cuando unos vándalos, unos delincuentes, su venta se toman con apoyo, dice usted, de las fuerzas públicas? Y ahora creo que a usted le están pidiendo apoyo a las fuerzas públicas que hizo la cobertura para el vandalismo anterior. ¿Cómo se entiende todo esto? Es así, con apoyo, porque el viernes por la noche sitiaron aproximadamente 300, 400 efectivos antimotines de varios puntos del país. La gobernación, el sábado por la mañana, yo trato de ingresar a la gobernación y la policía en conjunto me prohibió el ingreso. Ya no así el día de ayer, yo creo que el día de ayer, después de 72 horas de reclamos, los propios oficiales de mando medio de la policía, apostado alrededor de la gobernación, de alguna manera acompañaron este reclamo ciudadano, aunque parezca un poco contradictorio, y finalmente permiten que podamos ingresar a la institución cansado de recibir órdenes superiores, cansado de violentar, de tener órdenes de reprimir a la gente, de tener órdenes nuevamente de cometer algo que está fuera de la ley. Ellos mismos nos facilitaron. ¿Y existe la posibilidad de que ellos vuelvan a tratar de retomar? La posibilidad está latente, de que esta gente continúe, yo hasta ahora no tengo ninguna duda, ya lo hicieron en reiteradas oportunidades, así que por eso es que estamos en vigilia, por eso es que pasamos la noche aquí y vamos a continuar. ¿Y eso va a seguir así? Y lastimosamente... Hoy estamos feriados, esto debería estar cerrado. Lastimosamente eso es así, antes no teníamos de otra, cuando lo que quieren hacer es copar para producir una situación de hechos, no nos queda más que hacer una vigilia física permanente dentro de la institución, porque también ya tuvimos experiencia en estos meses de que cuando el gobernador legítimo se encuentra en la institución... No pasa nada. No pasa nada, pero el gobernador se va a su casa a bañarse en media hora y aprovechan para venir a crear disturios y tratar de apropiarse de la institución. Tengo que cerrar la nota, veo que hay vestigios en lo que fue la jornada de ayer, está muy sucio, hay vidrios rotos, hay muchas pérdidas materiales. ¿Qué se va a hacer el día de hoy, esta jornada? Hay pérdidas materiales. Yo creo que la pérdida más importante es esta 72 horas de un quiebre institucional en el departamento del Guairá, pero sobre las pérdidas físicas de vidrios, de algunas cerraduras, ya en la mañana de hoy hemos conversado con gente profesional cada uno en su área para que vengan a reparar y lo vamos a hacer con mi pecunio personal, no vamos a comprometer recursos de la institución, recursos de la gente. ¿Con tu plata se va a hacer o no? Así mismo. Voy a asumir esa responsabilidad. A propósito de plata, ¿los funcionarios están cobrando su sueldo? Los funcionarios están cobrando su sueldo normalmente. Lo que no pudieron hacer ayer los funcionarios es ingresar, le prohibieron el ingreso al 90% del funcionariado de la institución. Me acompaña un ratito, gobernador, me acompaña Oscar Soler, para comentar nomás un poco cuando decía hay destrozos, en la parte superior hay destrozos, Enrique, también en la parte inferior, por ejemplo estos blindes que se rompieron, esto va a requerir algunamente gasto. Acaba de decirlo al gobernador, no vamos a comprometer plata de la gobernación, esto se va a hacer con mi plata. Bueno, seguramente vamos a ver cómo se hace porque hay elementos, herramientas y bienes públicos que reponer. Las rejas allá, esas rejas, Soler, esas rejas que están a mi espalda, esas es las que se tumbaron el día de ayer. ¿Eso se soldó todo de vuelta? Sí, eso ya se soldó el día de ayer. Todavía faltan algunos retoques de la parte de albañilería que en momentos más estarán llegando para culminar. Hay cuatro ventanas de blindes que fueron dañadas. Lo de lo que es la edificación. Y por dentro de la institución, dentro mismo de la administración, sí, violentaron la administración, pero eso no fue el día de ayer, eso fue el día sábado, cuando estos golpistas estaban dentro de la institución. Forzaron cajones, robaron computadoras, sacaron muchos documentos de la administración, que de hecho eso sí ya fue denunciado ante la fiscalía. Pedimos que la fiscalía se apersone a la gobernación para levantar todas las evidencias de lo ocurrido este fin de semana. ¿Y ya vino la fiscalía? Todavía no vino. Todavía no vino. Todavía no vino el día de ayer. Aproximadamente a las 10 de la noche. ¿Me decían de estudio, por favor? Dante, queremos dos preguntitas. Santi, vos... Un segundito, un segundito le pongo sistema de retorno. Este, por favor, gobernador. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Te escuchas, Enrique Vargas Peña, el gobernador Rodolfo Matfreno? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Enrique, muy buenos días. Bien, sí, sí, sí. Dos cositas rápido. ¿Tienen inventario de los documentos robados? O sea, ¿vos sabés de qué tratan los documentos que se robaron? Están trabajando desde ayer, Enrique, la gente de la administración. Ya identificamos algunos de los documentos, pero eso va a requerir que se haga un trabajo mucho más minucioso durante todo el día de hoy para ampliar la denuncia de sustracción. Fundamentalmente, se sustrajeron documentos del año 2016 de lo que hace al almuerzo escolar, varias órdenes de pago, varias órdenes de trabajo sobre obras de FONACIDE del año 2016. Eso es lo que hasta ahora sí, de entrada te puedo decir que ya fue denunciado y hemos detectado rápidamente. Y la segunda cuestión es, yo sé que vos diste la noción de que el que dio las órdenes a la policía fue el presidente de la República, pero ¿pudieron identificar la cadena de mandos por la cual se transmitió esas órdenes que hicieron que la policía actúe de forma irregular el fin de semana? Está la denuncia presentada, Enrique, en la Fiscalía y esta mañana se va a ampliar. Vamos a pedir todo el cruce de llamados de todas las personas que nosotros creemos y algunos que tenemos identificados plenamente para que después de una investigación fiscal se pueda llegar a justamente lo que está diciendo, saber cómo se produjeron esas supuestas órdenes superiores. Rodolfo, te saluda Santiago. Tres preguntas muy puntuales, gobernador. En algún momento dijiste, denunciamos a la Fiscalía y Dante te preguntaba si es que la Fiscalía llegó al lugar. No llegó. De verdad, aunque sea el órgano al que hay que denunciar estas cosas, ¿vos crees en la Fiscalía, gobernador? Y yo creo que gran parte de la justicia hoy está sometida a los caprichos del Poder Ejecutivo, pero tampoco tenemos otra institución donde recurrir. Tenemos que dejar precedentes porque en algún momento la normalidad va a llegar al país y hechos como este van a tener que ser investigados. Por eso lo hacemos, no podemos tampoco callarnos y simplemente decir, bueno, no confiamos en la justicia y nos vamos a denunciar. Pero lo haces como dejando precedentes y a sabiendas que hoy probablemente si Cártes no da una orden no se va a hacer nada en el lugar. Y lo hacemos dejando un precedente y también hay algunos fiscales que no se prestan y que de alguna manera ayudan, digamos, filtrando información y tratando de sacar a la luz las cosas que no están bien, ¿verdad? Yo no quiero generalizar, pero sí, lo más probable es que no tenga ningún efecto hasta que haya una normalidad jurídica en el país. Lo segundo. Pero bueno, la denuncia va a estar ahí y en algún momento va a tener que ser investigado a profundidad. Los cruces de llamados no desaparecen. Los hechos que se produjeron no van a desaparecer y yo espero que la justicia actúe en algún momento en forma independiente. Lo segundo, hablando de la justicia, los miembros de este tribunal que firman esta resolución a las 11 de la noche de un día viernes. Primero hablábamos hace rato con Enrique. Lo hacen entre gallos y medianoche. Esta es una práctica que es muy de otra época en la que un viernes a esta hora se resolvían las cosas y uno no podía recurrir a la justicia ni viernes, ni sábado, ni domingo y ya tomaban una institución hasta el día lunes. Fue un calco lo que pasó en esta ocasión. Pero vos conocés a los miembros de este tribunal, tenés alguna referencia con relación a ellos. ¿Qué sabés? ¿Tienen alguna denuncia? ¿Por qué lo hicieron, gobernador? Bueno, nosotros manejábamos esa información durante toda la semana, Santiago, desde el día lunes. El doctor Mesa, que integra ese tribunal, fue recusado por la Junta Departamental, fue recusado por el demandante, por el gobernador del Guayra, fue denunciado ante el jurado de juiciamiento por el gobernador. Cualquier abogado sabe en este país que un magistrado que es denunciado ante el jurado de juiciamiento automáticamente tiene que apartarse de la causa. No lo hizo, lo llevó hasta el día viernes. Llegó al extremo, te voy a hacer un poquito extenso, el día viernes, el día jueves, uno de los magistrados, el doctor Crosta, magistrado de Coronel Oviedo, es recusado. El día viernes presenta al doctor Crosta su informe, como corresponde ante el Tribunal Superior, para que decida sobre su, si se aparta o no. Pero cuando eleva el informe al Tribunal Superior, eleva con todo el expediente, o sea, con los cinco tomos del expediente original, sube al Tribunal Superior para que decida si Crosta continúa o no en el juicio. Eso consta porque está fechado con hora, con día y hora, a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, en una hora, una cuestión que se resuelve normalmente, en una semana, en 15 días, baja el expediente principal del Tribunal Superior al Tribunal Inferior, con la confirmación, confirmación del doctor Crosta. O sea, el doctor Chaparro, el doctor Mesa y el doctor Crosta, a las 11 de la mañana del día viernes, estaban confirmados. Nuestros abogados estuvieron en el tribunal hasta cerca del medio, cerca de la una de la tarde más o menos. Tenemos esa información y a las 3 de la tarde nos pasan el dato de que la doctora Laalle está por firmar como miembro del tribunal. Y nos decimos nosotros, no, pero esto debe ser una mala información. Están equivocados. ¿Cómo va a firmar una jueza o una magistrada que no integra el tribunal? Pasó la tarde y, como está diciendo, a las 11 de la noche hacen esta comunicación, efectivamente, firmando una magistrada que no hace parte del proceso. ¿A quién le vas a reclamar a las 11 de la noche en ese momento? Una situación de hecho ya se estaba produciendo, ya se rodeó la institución. A las 2 de la mañana ya estaba instalado Oscar Chávez, con Candio Aguilera, con Pipo Alfonso, con Hortellado, con un grupo de más o menos 20 seguidores en la institución. Por eso es que nosotros decimos fehacientemente que aquí se produjo una situación de hecho. Sin entrar a juzgar que esa sentencia lo único que dice es no hacer lugar a la demanda promovida por Rodolfo Frickman en fecha 6 de marzo. Te voy a dar un pequeño ejemplo, Santiago, si me permitís. Hoy varios senadores tienen una acción ante la Corte Suprema de Justicia por el atropello o el cambio de reglamento o el intento de modificar la Constitución Nacional que se produjo entre marzo y abril. Ustedes recordarán. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si el próximo jueves el Congreso Nacional revoca su propia resolución que supuestamente tomó en forma legal o ilegal en marzo? Y en diciembre la Corte Suprema de Justicia dice no hacer lugar a la demanda de los senadores. Va a ser totalmente inoficioso. La resolución no va a causar ningún tipo de efecto ya que la propia resolución o la propia modificación de cambio de la Constitución Nacional fue revisada por el propio cuerpo colegiado y anulada. Es lo mismo que pasó en el departamento del Guayra. El 24 de mayo ya la Junta Departamental revocó sus propias resoluciones. Claro. Y además, Rodolfo, en ninguna parte acá dice en la resolución Rodolfo Frickman tiene que dejar de ser gobernador. O sea, no hay una sola línea de la resolución que haga referencia a eso. Pero te quiero preguntar esto. Vos en algún momento declaraste y dijiste, palabras más, palabras menos, que Horacio Cartes es el jefe de esta gavilla de delincuentes y lo dijiste con nombre y apellido refiriéndote a Cándido Aguilera refiriéndote a Pipo Alfonso. En algún momento le llamaste a Horacio Cartes, compartiste mucho tiempo con él, le llamaste, le dijiste, Presidente, él ha problema. ¿Cuál es lo que es el problema? ¿O pensás irte, encararlo, al menos como un hecho de acontecimiento político, a decirle cuál es el problema o, en realidad, cuál es el trasfondo de esta historia, Rodolfo? ¿Qué es lo que se están disputando en el Guairá que no estamos entendiendo nosotros? Sí, Santiago, si me permitís, le quiero terminar nomás lo que hacía referencia con respecto a que ninguna letra de la resolución de ese tribunal dice que Rodolfo Frickman pierde su calidad de gobernador en ninguna letra de él considerando esa resolución, ni en ningún voto de ningún magistrado. dice, es más, yo quiero que te fijes en un párrafo del voto del doctor Mesa, dice claramente, si esta resolución quedase firme y ejecutoriada, cosa que no está, se deberá emprender otra acción prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional para realizar un juicio de pérdida de investidura, el cual este tribunal no es competente. O sea, ellos mismos están aclarando en su considerando perfectamente el sentido de esa supuesta resolución que fue motivo o principal de todo lo ocurrido. Lo que me preguntás con respecto al presidente de la República, Santiago, primero, Candio Aguilera, no lo digo yo, lo vio toda la ciudadanía, hay firmaciones, hay declaraciones de él, estuvo comandando desde las 3 de la mañana todo este golpe, esta crisis institucional en el departamento de Uruguay. Él entraba, salía, él dirigía a los policías, dirigía a quién podía ingresar, quién no, se tomaba las atribuciones del supuesto gobernador, del tribunal, del fiscal, por eso lo estamos acusando. Es más, lo estamos denunciando también porque en uno de sus vehículos se cargaron cajas y hay fotos, hay firmaciones de documentos de la institución el día sábado por la tarde. ¿El vehículo de Candio? El vehículo de él y también el vehículo de Oscar Chávez. Y cuando me refiero al presidente de la República, Santiago, no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la Junta Departamental, que fue uno de los actores principales de ese fatídico 3 de marzo. Y él hoy está reconociendo su participación y su error y está contando que le acompañó a Oscar Chávez el jueves 2 de marzo, creo que dijo jueves o miércoles, hasta Ambulo Villarroa, entra Oscar Chávez a una reunión, lo que él cuenta, con el presidente de la República y con Pipo Alfonso, sale Oscar Chávez de esa reunión como para retirarse, se sube al vehículo con la renuncia en la mano y le dicen guaraní o sea, ya está el ok del número uno, vamos a Villarrica para hacer caminar esta renuncia y le muestra mi renuncia y vienen a Villarrica. Se reúnen posteriormente con otros concejales hasta que el día viernes llevan adelante ese proyecto de aceptar una supuesta renuncia. Por eso yo le responsabilizo y digo que él es uno de los principales, antes creía que era alguien que hizo el guiño o dio el visto bueno, hoy puedo decir que participó desde el vamos de toda esta crisis. Y por eso te pregunto Rodolfo, si sabes ya hoy con certeza, con declaraciones como la de Rodolfo Pereira, que es él, Horacio Manuel Cártez Jara, el responsable, ¿lo encaraste en algún momento? ¿Pensas encararle? Es mi primera pregunta, más allá de lo que decís públicamente. Y segundo, ¿qué es lo que hay detrás de esta disputa? ¿Quiénes están interesados? No creo que sea una puja de poder nomás en el departamento de Guairá en medio de todo este escándalo. ¿Qué es lo que hay detrás, Rodolfo, que no estamos viendo o analizando a profundidad en los medios de prensa? Vos seguro sabes, estás convencido, y te pregunto por eso como gobernador, ¿qué hay detrás de este interés, de esta forma y con este atropello que se está dando por quedarse y apropiarse? No creo que sea una pichadura porque saliste de su movimiento nomás, Rodolfo. Sí, Santiago. Primero quiero responderte esa pregunta. Recién yo tomé conocimiento el día sábado por la mañana de todo lo dicho y todo lo que estuvo contando y confesando el presidente de la Junta Departamental y lo voy a encarar en el buen sentido de la palabra. Yo soy un gobernador, él es el presidente de la República, yo soy su representante o somos su representante de todos los gobernadores en los departamentos. Votado y electo por la gente de nuestro departamento, voy a pedir una audiencia con él en los próximos días, si me concede, lo voy a encarar porque esta situación hay que, independientemente de que me pueda creer o no me pueda creer que yo esté de acuerdo con él, es una situación muy grave la que se está produciendo, hay que aclarar esto y aparte quiero tener la oportunidad de poder plantearle personalmente la posibilidad de que pueda colaborar para destrabar esta situación, esta crisis institucional que ya nos hizo demasiado daño a todos los beireños, nos creó una tremenda división, una ciudad, un departamento tan tranquilo, una división de personas, una división de gente que no se puede mirar a la calle, gente que, acá hay cinco colegios en Villarrica donde nuestros hijos, nuestros nietos están juntos compartiendo, realmente es una situación que no queremos volver a repetir. Lo voy a hacer, en esta semana voy a presentar un pedido de audiencia oficial, Santiago. Correcto. Y sobre todo, segunda pregunta, sí, no es solamente un tema político y un capricho que también hace parte de todo esto, o sea, son cuestiones que van sumando posiciones políticas mías, un capricho casi personal, quiero decir, hay un interés demasiado importante de la explotación de oro en Paso Yovay, yo soy una piedra en el zapato, si ustedes ven declaraciones mías del año pasado, todo lo ocurrido en Paso Yovay, siempre el gobernador fue una piedra en el zapato para la gente que se quiere apropiar de toda la explotación ilegal del oro en Paso Yovay. Y la persona que siempre está a favor de los mineros o que de alguna manera, no sé si no permite, pero por lo menos levanta su voz de protesta y le causa un problema permanente a ellos, es el gobernador. Es más, esto yo ya lo conté mucho antes de que ocurra esto. A mí el 5 de julio o 7 de julio del año pasado, no sé cuál es el día del cumpleaños del presidente, creo que el 5 o el 7 de julio, estuvimos un almuerzo en Buru y Charoga con los colegas gobernadores, estaban algunos diputados y algunos senadores. Días antes se produjo una crisis en Paso Yovay, una manifestación muy grande donde yo estuve liderando. En un momento me saca Pipo Alfonso fuera del quincho y me dice, ¿qué es lo que hiciste? Me dice, ¿y por qué? Le digo, ¿y cómo vas a ir a incitar a la gente a apoyar a Minas Paraguay? ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Le digo, ese punto no hay que tocar, está metido en el número uno. Yo quiero perder tu cargo, me dice. Y le digo, Pipo, ¿por qué? Y me hubiese dicho, antes le digo, porque realmente no entendía. No te metas en Minas Paraguay, no te metas. Eso yo ya lo conté hace meses, vengo contando. Pasa el tiempo y me voy enterando de lo que ocurre en Paso Yovay y hoy el gobierno nacional le quiere sacar el permiso de explotación y de exploración a Minas Paraguay, que es una empresa que tiene una ley de la nación y vía decreto del viceministerio de Minas y Energía, le están queriendo sacar el contrato con el Estado. O sea, una cuestión técnica entre el Estado y Minas Paraguay, donde Pipo Alfonso está metido, donde todos los que vivimos en el departamento de Guayra, porque de alguna manera es una conversación diaria lo que ocurre en Paso Yovay. Sabemos que Juan Carlos López Moreira, con unos empresarios italianos, son los que están detrás de esa propiedad tan importante y otras cuestiones que hacen al oro en Paso Yovay. Son cosas que van sumando y por supuesto que soy una piedra en el zapato para ellos permanente. Bueno, Rodolfo, creo que llegaste al caracú de la cuestión. Clarita la cuestión. Acá no es una pelea política, es el oro de Paso Yovay. Hay un interés muy grande. Contaste lo que pasó en el cumpleaños del presidente en el quincho con el propio Pipo Alfonso y me quedo con esto que decías en algún momento también. Vamos a profundizar en algún momento sobre esto. Lo voy a encarar a cartes. Voy a pedir una audiencia esta semana y quiero tener la oportunidad de plantearle una solución para destrabar esta problemática. Pero el negocio del oro, vos crees, es el fundamental tema que desencadena en toda esta problemática. Es uno de los puntos fundamentales. Y más aún, uno de los actores de toda esta crisis es justamente Óscar Chávez, el que quiere ungirse de gobernador, que es uno de los principales explotadores ilegales de oro en Paso Yovay. Yo le pido, Santiago, que averigüen la situación de Paso Yovay y la situación legal de esta empresa, Minas Paraguay, que es propiedad en un porcentaje muy importante de una cooperativa de mineros. No solamente de unos empresarios, también están gente local, una cooperativa aproximadamente de mil socios, que hoy no pueden acceder a su propiedad, no pueden explotar su propiedad de la cooperativa teniendo una ley de la nación, porque ellos tienen una ley que le ampara y el gobierno hace ya varios meses, a través de ese viceministerio, está tratando, de hecho ya lo hizo, tienen un juicio ahora creo que en los contencios administrativos y otras cuestiones, tratándole de sacar, con un apoyo político importante en el departamento, porque esa gente cuando no tenga más alguien que lo pueda defender, por lo menos públicamente y levantar su voz, claro que van a ser avasallados por el gobierno, imposible que finalmente puedan hacer nada, pero cuando eso se mediatice, cuando hay una autoridad, digamos, medianamente importante que pueda salir en defensa, le crea problemas al viceministerio para poder apropiarse de eso. Vamos hablando de 500 y algo hectáreas que dicen los estudios, que es uno de los lugares, digamos, más lindos o mejores, donde los estudios geológicos indican que hay una cantidad enorme de oro. Rodolfo, te agradecemos mucho por tu tiempo, a Dante también le enviamos un abrazo y vamos a estar atentos a nuestros próximos servicios informativos a todo esto. Gracias.